hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno ahora les presento la película de pocahontas en vhs edición de videovisan bueno ustedes saben que yo ya la tenía en una reedición que nunca me gustó que era la de cassette morado la edición del año 2000 me parece y ésta la volví a comprar porque me hacía falta o sea yo quería siempre la edición de videovisan y hasta ahorita se me hizo tenerla aquí en mis manos que la verdad la aprecio porque si me gustó bastante o sea es retenida pero hasta ahí y lo que me gusta que es la edición de videovisan y tiene muchas cosas que en el vhs de la reedición no lo tiene para empezar esta fue la última película que todavía videovisan sacó a la venta a partir de jorobado de notredand ahí ya empezaron como las las películas de vhs de disney pero sin videovisan ya eran de buena vista o sea ya eran independientes ya no necesita ya no necesitaban a videovisan y como les digo pues eso es lo que me gusta y aparte tiene algo muy curioso que muchas personas no lo han dicho y es que cuando acaba la película te presentan como un tipo reportaje algo así un documental de por qué tienes que ir a a vacacionar a hacia walt disney y también te presentan un vídeo musical ese vídeo musical no lo recuerdo porque ya no llegué hasta ahí este documental que tiene aquí este vhs si está un poquito largo y me casi me quedé dormido que saqué vhs ya ni lo termine de ver solamente rebomine la película y fue todo bueno aquí está ese estuche blanco y es como les digo videovisan en vhs la película de pocahontas muy bonita portada tiene la película como les digo no me termina de agradar de todo bien pero pues aquí la tengo siempre quise tener esta edición de videovisan abrimos tiene otra cosita especial el cassette es de color negro con ni siquiera tiene etiqueta es tinta blanca y aquí está por eso tiene bastante cinta es por eso esos documentales y vídeo musical si le quita mucho tiempo a este vhs y aparte tiene el logotipo aquí que dice videovisan que es lo que a mí me gustó y como les digo fue la última película que todavía pidió visa pudo sacar a cerca de walt disney ya a partir como les digo de el jorobado de notre dame esa ya fue de buena vista y videovisan ya no tuvo nada que ver con disney muy bien pues hasta aquí llega el vídeo suscríbete a mi canal y nos veremos pronto adiós